Hola equipo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me siento emocionada, estoy súper contenta, estoy feliz de hacer parte de esta mega convención, de esta súper convención internacional. Wow, Social Economy Networkers, sin lugar a dudas hemos pasado a otro nivel, por eso quiero felicitarles a todos por todo lo que estamos haciendo y sigamos moviendo invitados para que podamos conectar a todas las personas de nuestra organización a este súper, súper evento. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, vamos a hablar del ciclo del momentum, ese ciclo que hace que nuestro negocio esté en constante crecimiento, día tras día tras día. Son pasos, son pasos sencillos, son pasos simples que van a provocar ese crecimiento exponencial. Me encanta, me encanta porque cada uno de estos pasos nos acerca a nuestra propia libertad, esa libertad financiera que nosotros estamos anhelando, que queremos alcanzar, porque es la que nos va a permitir rescatar nuestra vida, rescatar nuestra libertad. Por eso la clave de esa libertad financiera están los pasos del ciclo del momentum, el cómo lo vamos a adaptar a esta era virtual, de qué manera, qué tenemos que tener en cuenta, cómo lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el auspicio, el patrocinio, de qué manera nosotros vamos a patrocinar a las personas, cómo las vamos a enseñar. Y para tener esto claro, yo les recomiendo que vamos a hacer una gran diferencia, vamos a hacer una aclaración de qué se trata reclutar y de qué se trata patrocinar. Hay muchas empresas a nivel internacional que se dedican a reclutar personas. ¿Y a qué se dedican ellos? Pues sencillamente a vender algo que en esa captación les permita generar dinero rápido. Y en ese momento se termina su trabajo. Cuando nosotros hablamos de auspicio, cuando hablamos de patrocinio, cuando hablamos de lo que hace Social Economy Networker, se llama acompañamiento, se llama entrenamiento, se llama facultamiento. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que es un ciclo que se enseña, que es un patrón, que es un modelo que vamos a enseñar a las personas para que ellos lo aprendan a hacer y también ellos puedan construir y ellos puedan crear. Por eso es determinante los 90 días. Esos 90 días después de que una persona toma la decisión de desarrollarse como profesional, de aprender realmente cuáles son los fundamentos que tenemos nosotros para construir la red y construir esa libertad financiera. Por eso entendemos que el proceso, el patrocinio de Social Economy Networkers es el modelaje. Yo aprendo y yo enseño. Ocúpate de dominar los fundamentos del sistema. Ocúpate de dominar el ciclo del momento, lista, invitación, plan, cierre, seguimiento. Ocúpate de saber cómo se transfiere la visión. Ocúpate de edificar correctamente. Ocúpate para que puedas tú promover tanto el sistema como los productos. Y entonces esos fundamentos se van a internalizar en ti y va a ser fácil porque es algo que vas a contagiar. Más que enseñar, tú los vas a contagiar por tu emoción, tu alegría, por tus resultados. Por eso la regla de oro de Social Economy Networkers no es saber. La regla de oro de Social Economy Networkers es hacer acción. Vamos a tomar el conocimiento y lo vamos a convertir en acción y lo vamos a convertir en resultados. Porque nuestro objetivo es la duplicación. Ese es nuestro negocio, la duplicación. Dupliquemos la acción. ¿Qué acción? Esos pasos simples, sencillos que se hacen duplicables. Y en la medida que sean duplicables vamos a alcanzar esos resultados tan anhelados para todos. Cuando nosotros estamos hablando del desarrollo del negocio, estamos hablando de cómo vamos a activar el ciclo del momentum. Son pasos determinantes, son pasos sencillos. Pero quiero que los tengas en cuenta porque son muy importantes. La lista, wow, la prospección. Vamos a hacer esa lista de invitados. Y yo te recomiendo sinceramente, no dejes a tus nuevos asociados haciendo la lista solos. Eso es absurdo. Eso es, para mí es una aberración dentro del negocio. Entonces vamos a trabajar para que ellos puedan dominar esa lista. Ocúpate de sentarte con ellos. Es el mejor tiempo que vas a invertir. Que puedan contigo, que tú les enseñes, que les quiten los miedos. Que cuando coloquen esa lista de personas sea lo más grande posible. El doctor Nevarez que nos recomienda 100 nombres. Sinceramente yo les digo 100, 150, 200, 300. A más mejor. Para mí, para mí la lista es esa piedra angular con la que tú construyes. No solamente tu negocio, sino tu profesionalidad. Tú te construyes como profesional. Porque si tú tienes una lista de 100 nombres, ¿qué vas a hacer? 100 llamadas. Eso quiere decir que vas a aprender a invitar de una manera correcta. Si tú aprendes a invitar correctamente, vas a poder enseñar a invitar correctamente. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo la invitación. Estás haciendo planes. Tú estás hablando con la gente. O sea que tú ya te vas a hacer esa maestría. Acuérdate que la madre de la enseñanza, que es la repetición. Entonces, en la medida que tú estás dando planes, tú vas desarrollando esa maestría. Van a haber objeciones. Y todo en base a qué? A una buena lista. ¿Por qué? Porque estamos creando una red. Una red de distribución que se compone de personas. Y si nosotros tenemos muchas personas, vamos a poder elegir. Vamos a poder identificar esas 4, 5, 6 personas que van a querer aprender cómo se desarrolla y cómo se construye la red. Por eso yo te recomiendo que te sientes con cada persona de tu organización a hacer esa lista. Y que sea una lista súper grande. Para que ellos puedan aprender, para que tú les puedas enseñar y para que todos podamos crecer. Por eso es importante esa lista. Y vamos también a ser expertos en la invitación. Una invitación sencilla. Una invitación súper efectiva. Es sencillo. Vamos a saludar. Tienes un minuto. ¿Cómo estás? Oye, te llamo por lo siguiente. Se me ha presentado una extraordinaria oportunidad. Me siento contento. Me siento feliz. Por eso he querido participarte. Quiero que tú también tengas esa extraordinaria oportunidad. Sabes que las cosas han cambiado. La economía ha cambiado. Y la clave de esta economía está en adaptarnos a este cambio económico. Y sinceramente, oye, pero mira, Pepe, te quiero hacer una pregunta. Si yo te dijera que sin dejar de hacer lo que estás haciendo, en este momento tú pudieras igualar o superar los ingresos que tienes en tus horas libres, ¿a ti te interesaría sentarte a hablar conmigo? ¿La persona que te va a contestar sí, no o de qué se trata? Eso es todo lo que nos pueden contestar. Si te dicen sí, inmediatamente cierras la cita. Pues el martes a las 5 de la tarde yo te espero para que podamos hablar y te voy a mandar el enlace. Si te dicen no, pues no pasa nada. Muy bien, me encantó saludarte. Si la persona te pregunta de qué se trata, tú le dices, mira Pepe, yo te quiero contar que he conocido a una persona extraordinaria. Él se llama el doctor Herminio Nevares. Es un súper empresario y le está ayudando a muchas personas a nivel internacional a que en este tiempo puedan mejorar la economía. Y es una información que tú y yo nos merecemos. ¿Te parece bien si sacas 30 minutos de tu tiempo para invertirlos y escuchar a personas que hoy saben cómo se está moviendo la economía? Es una información que te interesa a ti y a tu familia. Algo simple, algo sencillo. Llevémonos a tomar esa decisión. Edificamos. ¿Te parece bien que nos veamos el martes a las 7 de la tarde? Sí, vamos para adelante. ¿Cómo se hace esa invitación? En la medida que repitamos y repitamos. No te preocupes, vamos a hacerlo una vez y dos veces y tres veces y te darás cuenta que a la tercera vez tú ya estás fluyendo completamente con la invitación. Así que llevemos a esa invitación efectiva. A partir de ahí vamos al plan. Y el plan tiene un protocolo. Ahora lo hacemos por Zoom. Es igual a la reunión en la casa. Igual, no ha cambiado nada. Vamos a hacer la reunión antes de la reunión. Vamos a preparar la reunión. Vamos a hacer la reunión y vamos a hacer la reunión después de la reunión. Hola a todos. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por darnos vuestro tiempo. Hola, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Allínde. Jimena. Buenas tardes. Ahí está Rosita. Rosita, si puedes, activa tu cámara. Activa tu cámara para verte. A ver, Rosita, sí. Ahí está. Hola, Rosita. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Como saben, les hice una invitación para que escucharan hoy. A ti se está conectando también. Marina. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Creo, Pepe, ya estamos todos. O sea que muchísimas gracias por estar aquí. Como saben, ya les hice esa invitación ayer porque querían que escucharan un gran proyecto empresarial que llevo poquito tiempo realizándolo. Por eso no voy a ser yo la persona que va a hacer esta presentación. He pedido a un gran empresario, una persona que es la que me está guiando en estos primeros pasos que estoy haciendo en este proyecto. Nadie mejor que él para podérselos presentar porque es un gran referente, una persona con mucha experiencia. Le agradezco mucho su tiempo porque siempre está ocupado, pero cuando me dijo que ustedes estaban aquí, dijo, claro que sí, ya que yo voy. Y quiero presentarles esta gran opción, esta gran oportunidad. Así que, Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No te escucho, Pepe. Saludos a todos. Buenas tardes. Yo les cuento que me siento tan afortunado por la amistad de Jackie. O sea, hemos creado esa alianza tan profesional porque ella aprende a mí, pero yo aprendo muchísimo de ella. Eso es lo bonito que tiene este proyecto, ¿no? Y a mí me gustaría saber, Jimena, tú de qué lugar nos visitas del mundo. Hola, soy de Ecuador. Estoy conectada desde Loja. ¡Au! Qué bonito país. Yo conozco Quito, Esmeralda, Guayaquil. Me encanta. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos por allá, seguro. Te esperamos por Loja. Ilda, ¿y tú de dónde te conectas? Hola, muy buenas tardes. Yo estoy desde Pereira, Colombia. ¡Pereira! Madre mía, qué bonito. A mí me encanta viajar por el mundo. Esto es una excusa perfecta para hacer amigos en todos lados. Y tú, Marcelita, ¿y tú? ¿Y tú, Marcelita, dónde nos conectas? Buenas tardes. Yo estoy en Milano desde Italia. Milano, Duomo. ¡Oh, qué bellísimo! Ay, qué lujo, qué lujo. Qué bien se come por allá. Fantástico. Allí también hemos estado. Hay un equipo precioso de trabajar. Ahora conocerán el proyecto. Le va a enamorar. Y tú, Ilda, ¿de dónde te conectas? Yo soy nigeriano, pero estoy conectado desde España, Madrid. Tú lo vas a tener. A ti te va a gustar más que nadie porque tú hablas inglés, hablas español y no sé si hablar algún idioma más porque eso va a ser una gran bendición. Ya verás que te encanta. Espero que sí. Gracias, gracias por estar aquí. Rosita, ¿tú dónde te conectas? Hola, muy buenas tardes con todos. Yo me conecto desde Ecuador también. ¿Y en qué zona de Ecuador estás? En Guayaquil. ¡Ay, precioso! Allá hay oficinas. Bueno, ahora les contaré, ahora les contaré. Que no me adelanto, tranquila, tranquila. Allá estoy en el Malecón, ¿no? ¿Se llama así? ¿Tan bonito? Sí, sí, Malecón. Y Marina, ¿tú dónde estás? Hola, buenas tardes a todos. Yo estoy en Tuluá Valle. Es un pueblo de Colombia. En Valle. Bueno, habrá que entrar a Google. Hay que investigar, hay que investigar. Bueno, saludos a todos. Qué bonito, qué bonito que personas de todo el mundo podamos crear futuro juntos. Esta es una de las cosas que yo sé que les va a enamorar como nos ha enamorado nosotros. Que hoy no importa en qué lugar del mundo estés, puedes crear futuro si aprendemos a trabajar en comunidad. Y precisamente, hoy voy a compartirles de qué les está hablando Jackie, cuál era la propuesta de Jackie y ahora vamos a compartir de eso. ¿Les parece bien? Yo te lo recomiendo porque estamos duplicando y esto necesitamos que sea súper efectivo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para que nosotros seamos efectivos en ese plan, en esa presentación de la oportunidad? Pues lo primero, que el anfitrión de la reunión te presente. ¿Para qué? Para que podamos romper el hielo, para que nosotros podamos relacionarnos, para crear confianza. Es determinante. Entonces, te van a presentar. Oye, fulanito, yo quiero presentarte a Pepe porque Pepe es una persona extraordinaria. Pepe es la persona que me está enseñando, es la persona que está conmigo. Entonces, es determinante que podamos tener esa información. ¿Cómo rompemos el hielo? Pues yo, que soy la anfitrión de la reunión, o Pepe, en este caso, que es el anfitrión de la reunión, ¿qué va a hacer? Va a empezar a relacionarse con las personas. Cuéntame, Jackie, ¿tú en qué ciudad te encuentras? ¿Y tú, Jimena, en dónde está? ¡Ay, yo conozco esa ciudad! Vamos a romper el hielo. Si no se rompe el hielo, no vamos a ser capaces de transferir la visión. No vamos a ser capaces de transferir la información. Es determinante que tú rompas el hielo y crees unos lazos de confianza para que las personas te puedan escuchar. ¿Qué vamos a hacer en ese plan? La historia, algo sencillo, algo simple, que conecte con las personas. No vamos a hacer algo extenso, sino algo sencillo. Y el plan debe durar 30 minutos. No lo hagamos más largo. Vamos a concluir algo simple y sencillo que cada persona pueda entender. También es determinante tener claro el cierre, el cierre de la reunión. Vamos a abrir los micrófonos, nos vamos a ir donde las personas y vamos a concluirlos. Vamos a ayudarles a que tomen la decisión. Bueno, pues esta era la información. Gracias por estar ahí. Qué energía tan linda. Yo estaba mirando a Jackie, estaba mirando a Jimena, a Rosaleidy, a Rosita. Bueno, fantástico. Gracias por hacerme tan fácil este proyecto. Yo veía a Jackie cantada, estaba con su gente. Oye, Jimena, una pregunta. De las tres opciones que hemos barajado en el proyecto, como la de ser cliente, la de ser vendedor o difundir, de alguna forma hablar de los productos, y la de crear estructuras de red, desarrollador, ¿cuál es en la que más te has sentido identificada? Hola, Pepe. Buenas tardes. Pues me llama la atención ser desarrollador. ¿Desarrollador? Sí. Hablaste de equipo, hablaste de sistema educativo y eso me llama mucho la atención. Eso nos pasa a todos los que tenemos ese espíritu de emprendimiento, que a veces estamos cansados de remar solos. Esta es una opción fantástica. Fantástica. Mañana por la mañana o por la tarde, porque hemos buscado huecos en la agenda, ¿cuándo te viene mejor que nos veamos? Mañana por la mañana o por la tarde. Sería por la tarde. Por la tarde. Pues entonces vamos a anotarnos, ya que a las 7 de la tarde nos vamos a encontrar, serán 30 minutos. Bueno, entonces, Rosaledi, quería hacerte la misma pregunta. De esas tres opciones que hemos visto, la de consumir el producto y experimentarlo, la de distribuirlo o la de construir redes de distribución, ¿dónde te sientes más cómoda? Mira, yo lo de las redes no lo veo, pero yo he sido vendedora toda mi vida. De hecho, tengo un equipo de ventas. Entonces, si se puede vender el producto, me encantaría ampliar esa información. Guau, pues es una opción muy interesante. Conozco personas que económicamente le va muy bien. Una pregunta. Tú mañana a las 7 de la tarde, no, a las 7 hemos quedado con Jimena, a las 9, a las 9 de la noche, que posiblemente ya esté tu esposo en casa, que ya estéis todos. ¿Crees que nos podemos encontrar 30 minutos que yo te haga una presentación del producto? Sí, ¿y puede invitar a parte de mi equipo de ventas? Claro, claro que sí. Allá nos podemos encontrar. Y entonces vamos a definir y ahí, si quieres, lo hacemos de una horita, que podamos estar compartiendo con tu equipo, que se sientan cómodos así, y podemos crear una buena red de distribución. Bien, me parece. Mañana a las 9 puntuales. Fantástico. Bueno, Teresa, gracias por estar aquí. Quiero hacerte una pregunta. Entre las 3 opciones que estábamos hablando con Jimena, con Rosaleighi, de cliente, vendedor o desarrollador, ¿dónde te sientes más cómoda? Primero, muy buenas tardes. A mí me encanta ser clienta. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Si tú nos autorizas ahora cuando acabe la reunión, vamos a hacer una reunión contigo para abrirte un código que tiene el beneficio de un 25% de descuento, la posibilidad de productos gratis, y ahí podemos determinar qué productos pueden ser los más efectivos para lo que tú necesitas. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Pues ahora nos vemos contigo. Un abrazote. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Rosita, un honor conocerte. Fíjate, el destino te puse ahí en Facebook para que te conocieras con Jackie y te pudiéramos conocer todos. Qué bonito este negocio, ¿no? Nos vamos conociendo personas de todo el mundo. Oye, Rosita, de esas 3 opciones, de las que hablamos de cliente, de vendedor o de desarrollador, ¿dónde tú te sientes más identificada? ¿Cuál de las 3? Bueno, buenas tardes con todos. Jackie, muchísimas gracias por invitarme, pero bueno, yo te agradezco mucho. Me ha gustado mucho conocerlos, pero la verdad es que estos negocios no son para mí. Yo lo siento, qué pena, pero no son para mí. Fantástico. ¿Tú crees que sería interesante? O sea, ¿tú autorizarías que te mandáramos un par de vídeos para que tú puedas verlos más sobre la ciencia por si pudiéramos ayudar a alguien de tu familia, alguien que tú conoces? Bueno, me lo podéis mandar. Yo lo revisaré y ya le comentaré a Jackie y ya ella sale. Yo ya hablo con ella. Gracias. Sí, te pareció fantástico. Me encantaría que de aquí nazca una amistad bonita. Gracias por tu cariño, por tu comprensión y por tu ser y por tu energía, porque nos sirve mucho. Te veía con una línea en el cuerpo, es una persona que suma la vida a la gente. Gracias. Gracias. Ya yo hablaré con Jackie. Gracias. Gracias. Bueno, Isla, gracias por estar todo el tiempo con esa atención. Se nota el cariño que tienes por Jackie, Jackie por ti, porque estaba ahí las dos en la misma vibración. Una pregunta. La misma pregunta que le hice a Jackie, que le hice a Rosita, a Rosalind y a Jimena. De esas tres opciones que hablamos, la de ser cliente, la de ser vendedor o la de ser desarrollador, ¿dónde te sientes mejor identificada? Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Pepe. De antemano, gracias a mi amiga Jackie, que ha pensado en mí. Yo, la verdad, mientras tú ibas hablando, que esos círculos se iban subiendo. A mí me encantó ese círculo rojo. Esos ingresos, yo los necesito todos, pero yo tengo que hablar primero con mi marido. Claro. Tu marido, ¿tú crees, cuándo crees que nos podemos ver con él, que él esté tranquilo, que nos pueda escuchar con atención? Pues yo creo que en los fines de semana, porque en semana trabaja mucho. ¿A las 10 de la mañana del sábado sería buena hora? Sí, me parece genial. Bueno, pues entonces vamos a agendar, Jackie. A ti te va bien también a las 10, ¿verdad? Sí, perfecto. A las 10 nos vamos a encontrar Jackie, yo, tú y tu esposo, y les vamos a hacer la presentación. Yo, por la experiencia que tengo, como hay muchas personas que venimos con prejuicios y podemos no entender la información si no nos la cuentan de forma profesional, yo te invito a que no le cuentes detalles. Espérate a que el sábado nos sentemos con él y lo podamos debatir juntos, para no crearle confusión, porque a lo mejor tú crees que lo tienes todo claro y cuando vas a expresarlo te enredas. ¿Te parece bien? Es verdad, sí, 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 sí. Pues el sábado a las 10 de la mañana, ahí vamos a hacer la presentación para que podáis trabajar en familia. Ok, muchas gracias. Un abrazo enorme a todos y nos estamos viendo pronto. Adiós. Adiós, gracias. Tú, Jimena, de lo que has escuchado en este momento, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y lo vamos a llevar a que tome una decisión, o como cliente, o como vendedor, o como empresario, o desarrollador de redes. Sencillo, escuchemos a las personas y nos vamos a dar cuenta lo fácil que es que ellos puedan tomar la decisión. Si la persona en ese momento no toma la decisión, vamos a llevarlos a que puedan provocar ese seguimiento. Oye, ¿te parece bien si te mando una información? ¿Cuándo te viene bien que nos veamos? No dejemos el seguimiento a la deriva, de 24 a 48 horas, porque es donde está el clímax de la información, donde todavía ellos tienen huella de lo que nosotros estamos haciendo. Y el seguimiento tiene unos pasos súper sencillos. O sea, lo más importante es fortalecer la relación. O sea, si a la persona ya le hemos dado la información, si llegamos a ese seguimiento, vamos a fortalecer la relación. ¿Y cómo lo hacemos? Interesándonos genuinamente por las personas. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Estás casado? Si no, vamos a compartir con las personas que eso es muy lindo. Eso siempre está enriqueciendo tu vida. O sea, a mí me encanta cuando yo conozco a las personas, me encanta saber qué hacen, qué sienten. A mí me da muchísima alegría. Entonces, vamos a preguntarles de la información que yo te he entregado, qué fue lo que más te interesó y si tienes alguna duda que yo te la pueda contestar. Es súper importante aclarar las dudas para que ayuden a las personas a que puedan tomar las decisiones. Pero, ¿qué pasa? Si se aclaran las dudas, que sean sólo lo que ellos preguntan. Porque a veces terminamos nosotros creándole dudas a nuestro nuevo asociado y esto, y el producto. Y ven y te explico el plan de pagos. Y es que tú no sabes si estamos cargando de exceso de equipaje una decisión que puede ser muy rápida. Entonces, vamos a aclarar solamente las dudas que ellos tengan y que nos pregunten. Hola, Yinde. ¿Qué tal? Oye, estoy muy feliz y muy contenta de que te haya llamado la atención nuestro proyecto y que hoy quieras saber mucho más. Bueno, es un lujazo también que estemos aquí con Pepe. A mí me encantaría que hablaras un poquito de ti y que nos gustaría que le... Que bueno, yo ya te conozco un poquito más, pero me gustaría que le contaras a Pepe. ¿Quién es a Yinde? Sí, sí. Mira, yo soy nigeriano, como te decía ayer, y vivo aquí en España. Y la oportunidad que me está ofreciendo viene el momento justo, porque ahora mismo estoy sin trabajo. Y por eso quiero saber más, porque eso es una cosa fabulosa. Y así, soy economista de profesión. Pues fíjate que cuando yo conocí el proyecto, también tenía una empresa. En ese momento, después de tantos años de esfuerzo, me encontré ahogado por las deudas y yo estaba buscando una salida financiera. Luego me di cuenta de que el hecho de trabajar en equipo, de sentirme acompañado y arropado, era algo que yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a enfrentarme a la vida solo y me sentía ahogado. Era como llegar a final de mes, hay que cubrir, hay que cubrir, y no sabía uno ya a quién recurrir. Y cuando me sentía arropado por un equipo que tenía conocimiento, eso me dio mucha seguridad. Eso es lo que de alguna forma también queremos que tú te sientas igual como me sentí yo, arropado. De que no lo vas a hacer solo, que vamos a estar contigo y vamos a ser parte de esos eslabones que van a permitir que el éxito sea una garantía. Donde va a ser por parte y parte. Porque después de lo que escuchaste, ¿cuál es la duda así que tiene más fresca? Esa que te quedó patinando, que necesita una respuesta. La verdad que no tengo ninguna duda, porque yo lo veo todo claro. Lo único que quiero saber es cómo empezó yo, porque quiero ese proyecto ya. Ah, fantástico. Bueno, pues nosotros tenemos una... Vamos a hacer contigo el primer paso, va a ser abrir un código. El código es una vinculación que tenemos con la compañía, con el laboratorio For Life Research, que es nuestro socio-gestor. Lo que es Social Economy Networker somos el equipo de apoyo. Nosotros no cobramos, tú tampoco cobrarás a las personas que se vinculen contigo, porque lo que nos interesa es que tú crezcas a nivel económico, te fortalezcas en el carácter, en el conocimiento, para poder llegar a más personas. Y en eso nosotros somos absolutamente expertos. Sabemos llevar a una persona desde cualquier nivel a llevarlo a la cumbre del éxito que tiene que ver con el carácter, con la forma de comunicar, con una serie de valores que nosotros lo hacemos de forma gratuita, porque Social Economy Networker pone el foco en lo importante que somos los seres humanos, las personas. Pero para crear economía nos vinculamos en este caso a For Life Research, que tiene un producto orientado a todo lo que es el bienestar y la salud. Y ahora si tú arrancamos, vamos a abrir la página. Yo ahora la voy a dar compartir aquí. Le doy compartir. Entramos en el navegador. Y aquí vamos a entrar en la página. En este caso, como estás en España, vamos a entrar en spain.forlife.com. Y esta es la página de la compañía. Aquí le ponemos ingresar, pero yo también puedo poner lo siguiente. Aquí a continuación de forlife.com, le pongo una barra y pongo el código de distribuidor de Jackie. De esa forma, al inscribirte, tú ya quedas referenciado como que eres parte de la estructura de negocio de Jackie y así haremos contigo con las personas que se vinculan contigo. Dime tu código, Jackie. 93. ¿Cómo, perdón? 93. 93. 5-1-1. 5-1-1. 9-3. 9-3, ¿verdad? Ajá. Yo le doy aquí. Aquí me sale Jackie Nina Acuesta, Suárez, que es ella. Y ahora yo vengo y le digo únete. Le indico únete. ¿Qué beneficio tiene para ti, Ainde? Tú ya entras ganando. Entras ganando porque en primer lugar, a partir de ahora, simplemente la adquisición de los productos de esta compañía te van a salir un 25% más económico simplemente por el hecho de abrirte un código. La inscripción se paga una sola vez, son 25 euros y ya está. Y con eso tú ya tienes tu código para poder desarrollar el negocio en más de 72 países del mundo. Imagínate que desde Madrid podemos trabajar con personas de diferentes lugares de África, de diferentes lugares de Asia, de Europa o de América completo. Y lo vamos a hacer por este medio. Y te vamos a enseñar de la A a la Z. Tenemos un plan estratégico en un sistema que creó el doctor Elminio Nevarez. Él es un experto en network marketing. Está reconocido como una referencia internacional porque el conocimiento que él desarrolló a base de décadas lo pudo comprimir en apenas 145 páginas de forma y manera que las personas que entramos con esa ilusión al principio, que nos surgen dudas, que tengamos la respuesta y que el éxito esté garantizado. Siempre y cuando tengamos la humildad de querer aprender. Pero como tú tienes la disposición y nosotros tenemos el conocimiento, en esa alianza vamos a conseguir los resultados, unos resultados que programaremos a un mes, a tres meses, a seis meses, a nueve meses y a un año. De forma y manera que cuando termine el año todos los objetivos que nos hayamos organizado sean una realidad. Esa es mi pasión. Ver que empezamos hoy con esa ilusión, con esas ganas de construir y cuando llegue dentro de un año y tú veas ahí que todos los meses se ingresa en tu cuenta 3.000, 4.000, 5.000 euros. ¿Verdad que es como, uff, qué tranquilidad? Lo he hecho en compañía, lo hemos hecho juntos, estamos creando un futuro, ¿no? Y encima, en ese futuro que estamos creando, estamos llevando a personas que queremos. Por eso ya que cuando pensó en ti dice, ¿y por qué no? Y vamos. Y por eso se forja esa amistad tan bonita, esa amistad que tenemos Jack y yo. Porque yo entré así, Jack entro así y así lo estamos haciendo. Te vamos a poner tu nombre, tu apellido, el correo electrónico, aquí pondremos una contraseña, pondremos tu número fiscal en España, porque la compañía te va a pagar en tu cuenta corriente, tu dirección, y aquí aparece el código, fíjate, que es el código de Jacky. Marcamos las dos casillas, le damos a continuar, y vamos a activar, y ahora vamos a hacer un pequeño paseo por lo que es la tienda online, para que de alguna forma, vamos a ver. Una pregunta, Eaínde, ¿qué tema te preocupa más para ti o para las personas que tú quieres que tengan que ver con el bienestar? Por ejemplo, quizá, pues mira, quiero perder un poquito de grasita y ayudar a formar un cuerpo más atlético, o quizá, si hay alguna preocupación a nivel nutricional, porque quiero regular un poquito nutricionalmente mi nivel es de azúcar, o lo que es la parte circulatoria, o la parte hormonal, o la parte estética que tenga que ver con la cara, o sea, ¿cuál sería el tema que más te interesa? La verdad que la parte que me interesa más es la parte del sistema inmune, porque escuchaba ayer, cuando usted dice que la compañía dedica en este tipo de área, y esa parte me gusta, y para mi familia también. Mira, me encanta, me encanta, porque muchas veces las personas nos fijamos en lo estético y la salud empieza desde dentro, ¿no? Yo cuando conocí este proyecto, a mí me hablaron de que existía un producto que se llama Factor de Transferencia Plus, y yo cuando estudié los componentes y me di cuenta que llevaba zinc, que llevaba aloe vera, que llevaba olivo, y miré todo y dije, ¡guau! ¡Qué maravilla! Porque todos los componentes que tenía, la EFSA, que es la institución que valora los nutrientes y cómo ayudan al sistema inmunitario, valoraban que era la nutrición más idónea para que una persona se pueda sentir bien, realmente bien. Y yo dije, si me siento fuerte a nivel salud, si me llega un virus, una bacteria, o me llega cualquier agente, pues yo voy a estar mejor nutrido, y eso va a ser importante para mi bienestar. Y empezamos a tomarlo, y fue increíble, no te lo vas a creer, pero Claudia y yo, desde hace 14 años, tenemos una calidad de vida que yo no recuerdo ni cuando tenía 16 años. Y tengo 54, pero Dios mío que me pare. Este producto yo te recomiendo, se consumen 3 cápsulas al día, o sea que un frasco sería para un mes. Yo lo combino con el Río Vida, ¿por qué? Porque el Río Vida lleva una serie de combinantes que va a ayudar a que los órganos funcionen mucho mejor. Yo cuando empecé a consumirlo, me di cuenta que de alguna forma me daba mucha vitalidad, y es porque cuando los órganos están muy saludables, tú tienes un efecto rebote de vitalidad. Estos son los dos productos que yo te recomiendo, pero fíjate una cosa, cuando yo pongo dos productos, esos dos productos tienen un puntaje, en este caso sumaría 100 puntos, pero si yo en vez de 100 puntos agrego 200 puntos, voy a tener una serie de beneficios. Y el primer beneficio es que el producto me lo van a llevar a casa gratis, con lo cual si ya me estoy ahorrando un 25% y encima no me van a cobrar los gastos de envío, pues entramos ganando. Pero no solo eso, sino que además vamos a activar un sistema que se llama Programa de Lealtad, porque ahora vamos a crear una estructura, vamos a ayudarte a crear esa lista de contactos, trabajar con ella, y empezar a crear esa base de amigos con la que construyamos el negocio. Eso te lo vamos a enseñar de la A a la Z, pero el mes que viene ya vamos a pre-programar una compra. Simplemente a decirle a la compañía, yo no vengo a jugar, vamos a crear una fuerte economía y vamos a, de alguna forma, a decirle a la compañía que el mes que viene me voy a comprometer a hacer una compra. Pues simplemente por este detalle de compromiso, de pre-compromiso, la compañía ya me da más beneficio. Me va a regalar un producto gratis. O sea, estoy entrando, tengo un 25% de descuento, me van a regalar los gastos de envío. Además, me van a dar 15 puntos, o sea, 30 puntos para canjear. Fíjate que cualquier producto de estos vale 25. O sea, ya voy a tener un producto gratis. Además, me van a dar otro producto gratis. Además, o sea, ¡guau! Yo le decía, ¡madre mía! Pero si me van a dar más producto gratis del que estoy comprando. Entonces, sí me interesaba, pues, inscribirme en vez de con 100 puntos, con 200. Porque en fina... Entonces, ponme dos de cada. Y además, mira, fíjate que la inscripción son 25. Bueno, pues si hacemos 200 puntos, ¡ni siquiera eso! Yo digo, ¡Dios mío! Voy a consumir un producto que va a dar salud a mí. Le voy a dar salud a las personas que amo. Y encima, me van a regalar por todos lados. Y digo, ¡pues venga! Y encima, voy a tener un equipo que se llama Social Economy Networker que me coge de la manita y me va a llevar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo en cero. Y yo le decía a Claudia, si el riesgo es cero y el beneficio en máximo, ¡hagámosle! Entonces, te voy a activar. Vamos a hacer la primera activación. Y ahora que ya hemos terminado, lo que vamos a hacer es hacer un plan de trabajo. Bienvenido al equipo. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Gracias por invitarme a esta presentación. Gracias a ti. Ya verás que juntos lo vamos a conseguir. Y por el hecho de tener tu código activado, ahora la compañía te acaba de regalar sin ningún coste una tienda online en los 72 países del mundo. Quiere decir que han visto que en la presentación de ayer hay bien personas que se conectaban de Ecuador, de Colombia, de Italia. En cualquier lugar del mundo donde las personas lleguen por interés de producto o por interés de construir la red, en cualquier caso la compañía se va a encargar de enviar el producto. Tú y yo no tendremos que hacer esa gestión. Ella la hace. Nosotros le mandaremos un link directamente por WhatsApp. Oye, mira, ellos se inscribirán como has hecho tú, ellos harán compras, pero lo más interesante de cada compra que se ocasione en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, a ti, en tu cuenta corriente te van a depositar el 25% de los puntos de la compra. Y yo le decía a Claudia, pero yo soy informático, montar una tienda online vale dinero. Negociar con un banco una pasarela de pago para pagar vale dinero. No, nada. Paypal, ¿qué quieren pagar con Paypal? ¿Qué quieren pagar en efectivo? Tú te quitas el dolor de cabeza, las personas hacen la compra y 25, 25, 25, 25, 25. Imagínate, en Filipinas compraron 25 dólares. En Nigeria compra alguien en un almacén que se lo hizo traer de España 25 dólares. En Estados Unidos 25, 25, 25. Tú estás durmiendo y un montón de personas en el planeta están haciendo compra y a ti te están repercutiendo. Esa es la parte de nuestra vinculación con lo que es Folli Reset. El laboratorio para mí, para mí, número uno del mundo en la nutrición perfecta para que las personas tengan calidad de vida. ¿Esto estamos? Ahí estamos con Folli Reset. Y por otro lado, ahora vamos a hacer un plan estratégico, nos vamos a sentar, vamos a sacar una lista y te vamos a enseñar a hacer la lista. Porque a mí muchas veces uno dice ¿y a quién se lo digo? ¿y con quién hablo? No te preocupes, nosotros sabemos. A ver, venga, vamos, te vamos a ayudar, vamos a ir preparando la lista juntos. Necesitaremos 30 minutos, pero la vamos a hacer. Una TV, tengamos la lista, juntos, te vamos a enseñar exactamente qué le vamos a decir a cada persona. Eso fue lo que hicimos con Jackie. Jackie dice yo quisiera que alguien te conozca esto. Digo, espérate, te vamos a enseñar y fíjate cómo Jackie te invitó. Cuando Jackie te invitó, a ti se te despertó la gana de conocer. Tú llegaste acá, te conectaste y pudiste ver y pudiste tomar una decisión. Bueno, pues exactamente y con los mismos resultados de éxito vamos a hacer contigo. Una vez tengamos a esas personas invitadas, le haremos una presentación. No vas a estar solo, te vamos a enseñar cómo tienes que compartir, cómo vas a hacer y los vamos a invitar para que también formen. Si nosotros mañana mismo hacemos el primer plan de trabajo o ahora si tú tienes un ratito, ya mañana podemos activar el ingreso. Ainde, ¿cómo te sentirías si hoy comenzamos esa planificación empresarial, hacemos un plan de trabajo con velocidad y dentro de un mes tú, aparte de los ingresos que puedes estar generando, te ingresan mil dólares más al mes? Perfecto, me interesa, empezamos ya. ¿Conoces personas, personas cercanas a ti o no tan cercanas que hoy en la situación económica del planeta un ingreso adicional a su trabajo en tiempo parcial de unos mil dólares mensuales les puedan dar un poquito de tranquilidad para ellos y para sus familias? Sí. Pues juntos vamos a empezar a desarrollar la lista y vamos a comenzar. Como aquí hay una parte teórica y una parte práctica, en la parte teórica te voy a mandar un audio para que tú de alguna forma lo puedas asimilar para que cuando vayamos a trabajar haya muchos conceptos que ya los tengan muchísimo más claros. Te mando el audio y luego conversamos cómo entendiste esa información, luego haremos la parte práctica que va a ser esa invitación, esas llamadas, esas presentaciones y semanalmente este sábado que está aquí al ladito vamos a tener una capacitación atención por el uno de los empresarios más reconocidos en el mundo entero especialista en construir redes que se llama el doctor Herminio Nevarez que fue el fundador de este equipo. Mira, yo cuando trabajaba en banca cuando yo quería hacer una capacitación y alguien con resultados era la persona esas capacitaciones me podían costar 100, 200, 300 dólares por capacitación simplemente porque una persona con conocimiento y resultados nos pudiera compartir el camino para yo construirme como un profesional. Este hombre lo hace gratis. En esa capacitación vamos a tener directamente a esa persona que tuvo los obstáculos y que ya con esos 23, 24, 25 años de experiencia ya ha perfilado tan claramente cómo manejarse en lo que es el mundo virtual sabe exactamente cómo hoy se construyen negocios impresionantes a nivel internacional porque es mucha experiencia y yo cuando lo conozco aprendo muchísimo. Llevo 14 años desarrollando el proyecto y cada vez que lo escucho digo ¡guau! Por aquí porque uno tiene que estar en un negocio vivo. Eso ya lo que pasó ayer hoy se ha quedado viejo. Entonces cuando tú tienes una persona que es capaz de facturar millones y millones de dólares mensuales y pone su conocimiento a nuestra disposición para que nos adaptemos semana a semana a los últimos cambios que es lo nuevo. ¿Cómo es? Es que el éxito está garantizado. Así estamos construyendo un futuro impresionante. Nos estamos convirtiendo en el movimiento socioeconómico más impactante de la economía post-pandemia. O sea, la gente está buscando soluciones y cuando miran a Social Economy Network dicen ¡pero estos ¿qué hacen? ¿Cómo es posible que en plena pandemia crecen, 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 crecen a razón de más de un mil por ciento anual? Cuando las empresas están luchando para no tener pérdidas nosotros crecemos exponencialmente. Hemos entendido exactamente cómo se mueve esta economía. Te vamos a llevar de la mano. El negocio, la vida empieza hoy. Hoy marcamos un antes y un después en tu vida, en mi vida, en la vida, en millones de personas. Esto no ha hecho nada más que empezar. Gracias por formar parte de esta familia. Esto viene en grande. Nos vamos a ver, te mandamos la información, mantendremos la comunicación y el sábado puntual en nuestra capacitación de SEM Builder. Un abrazo enorme, 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 enorme. Estamos pendientes. Gracias. También es importante brindar confianza. ¿Y cómo vamos a brindar nosotros confianza? Que ellos se sientan acompañados en el proceso de tomar la decisión. Yo quiero que sepas, Jimena, que si tú tomas la decisión, tanto ya que como yo vamos a estar aquí para acompañarte, vamos a estar aquí para apoyarte, vamos a estar aquí para enseñarte cómo tú vas a poder tener éxito en este negocio. También quiero que te des cuenta que si te fijas no vas a perder dinero, no tienes que hipotecar la casa, no hay que pedir un préstamo, sencillamente vas a activar un código con un producto que lo vas a consumir para el beneficio de ti y de tu familia. Entonces yo creo que es fácil que nosotros podamos tomar una decisión y provocamos el cierre como cliente, como vendedor o como empresario o desarrollador de redes. Ahí es donde está nuestro enfoque claro. Y después de esto lo vamos a mover. ¿A dónde lo vamos a mover? Pues a una reunión central o lo vamos a mover donde conozcan a nuestro líder, que conozcan a nuestra línea de auspicio, esto es muy importante, o lo vamos a mover al Zen Builder, o lo vamos a mover a las historias de otras personas o lo vamos a vincular con nuestra línea de auspicio a través de una llamada, siempre vamos a buscar que nos apalanquemos con otros escenarios o con otras personas para reafirmar la decisión que ellos han tomado. Si nosotros tenemos en cuenta el ciclo del Momentum adaptándolos con los pequeños detalles, nos vamos a dar cuenta que la exponencialización de nuestro negocio se va a multiplicar rápidamente. Por eso te invito, ten en cuenta el ciclo del Momentum, no te pierdas los pasos, adáptalo, haz las cosas correctamente porque sin lugar a dudas estamos listos para llegar a otro nivel. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme, vamos a seguir disfrutando esta tarde de cómo vamos a adaptarnos a esta nueva era y vamos a seguir recibiendo instrucciones de esos grandes maestros, de esos grandes mentores, de esas personas extraordinarias que hoy están dispuestas a volcar todo su conocimiento en nosotros y nos están ayudando para que podamos crecer, crecer, crecer y crecer y llegar a millones de familias a nivel internacional. Muchas gracias y buenas tardes.